El camión placa CL133964 sufrió una falla mecánica 10 kilómetros después de pasar el túnel surquí sobre la autopista Braulio Carrillo. Su conductor, identificado como Mario Montoya Carazo, se percató de que el vehículo no tenía frenos, por lo que evitó irse al guindo, pero terminó volcado. Jorge Beita, testigo del percalce, nos amplía. Pero lo que dijimos que era que el hombre se quedó sin frenos y tuvo que brillar el camión para no irse al guindo, porque mejor lo brilló que ese al guindo prefirió brillarlo, y ahí lo volcó, era mejor que lo volcara que ese al guindo. Aunque Montoya le salvó la vida a sus compañeros, él resultó herido de gravedad. Andrés Hernández de la Cruz Roja nos detalla. Bueno, nos despachan para la ruta 32, un vuelco de un vehículo liviano. El llegar al hogar, tres pacientes, uno en condición delicada, otros dos estables. El más delicado se traslada aquí al Hospital Calderón Guardia con un trauma a nivel de su cabeza y a nivel de su tórax, que compromete en su vida y por eso se hace el traslado prioritario al Calderón Guardia. El camión venía cargado de comestibles y se dirigía hacia Guápiles. Montoya fue llevado al Hospital Calderón Guardia, donde se encuentra delicado debido a los fuertes golpes que recibió. Efectivos de tránsito se encargaron de la escena.